Estas flotantes en piedra y ahora, entiende, el ha quedado, ¿eh? Ha puesto ahí el peso de cabra y torbeta, si tengo por donde dar a mi propia casa, ¿sabes? Y a mi me ha dicho que tú profanaste el cuerpo internado en esa región muerta. Sí, 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 qué mal de barrio, yo nunca había hecho. Yo no sé si yo estaba haciendo, pero además, el otro día, el noche que me ha hecho, si hago una leche, pero uno de los dos de ellos me puse tú, el que se va a hacer con la casa, ¿Qué pasa con la casa? A ver, ¿ustedes se acuerdan de la casa que tenía como guanjas, tú debes hacerla como ahorita en la forma de la casa de hoy? Sí, esa es la casa de un 57, pero en este para el Carmen. No, 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 es el Carmen, no, 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 no sé qué estáis, pero en este lugar estáis. ¿Qué pudo hacer acá? Lomito, ven, vamos a ver, vamos a ir a la ciudad de Cali y a los cobertos. Tú le explicaba a mi doctor, ¿vale? Que el día de hoy ha sido demasiado mejor, pero ¿qué pasa? No te engañes, no te engañes, no te engañes. No te engañes, no te engañes, no te engañes. No te engañes, no te engañes, no te engañes. 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 Gracias por ver el video.